Quisiera gritar tremendo este amor Es fruta prohibida de mi corazón Amor en secreto, dos vidas calladas Perfume, experiencia que queda en mi almohada Yo revuelvo el veneno de un beso en la boca Seguirte los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre, apretando los dientes Cadenas de fuego quemando mi mente Señor amante Que me arrastra, me encarcela Y como el viento usted me lleva a cualquier parte Amante mía Me devora como el fuego Y beso a beso este mundo compartimos Señor amante Tan presente en esta vida Una historia entre nosotros Tan prohibida Mi buen amante Cometemos el delito más hermoso y más sentido Que es amarse Me queda en el cuerpo Un gusto a triunfo Mentir que has estado en casa de amigos Volver a esperarte Volver a esperarte Golpeando mi puerta Sentirte tan mío y yo tan entera Yo me vuelvo De un beso en la boca Seguirte los pasos Hacerme tu sombra Guardarme tu nombre Apretando los dientes Cadenas de fuego quemando mi mente Señor amante Que me arrastra, me encarcela Y como el viento usted me lleva a cualquier parte Amante mía Me devora como el fuego Y beso a beso este mundo compartimos Señor amante Tan presente en esta vida Una historia entre nosotros Tan prohibida Mi buen amante Cometemos el delito más hermoso y más sentido Quieres amarse Tú y yo Somos amantes Con la boca Adiós Resaltad Que me arrastra, me acarro Com la vida Con la vida Como la vida Con la vida Com la vida Con la vida Como la vida Con la vida Contra Gracias.